El es José David Negret, una de las más de 265 mil víctimas que ha dejado el conflicto armado. Nosotros fuimos desplazados en algún momento por las guerrillas, por las diferentes disidencias que están ancladas en el Urabá antioqueño. Víctimas que para ser reparadas en los próximos 10 años se invirtieron más de 142 billones de pesos. Recursos que tienen serias irregularidades en su ejecución, como lo menciona el Contralor Delegado para el Postconflicto, Juan Carlos Gualdrón. Hallazgos fiscales relacionados con, por ejemplo, en la ley de víctimas, cerca de 700 millones de pesos que han sido girados para personas que aparecen en el registro de la Registraduría Nacional del Estado Civil como fallecidas. Recursos que son insuficientes para cumplirle a cabalidad a las víctimas. La Contraloría considera que el esfuerzo fiscal va a ser superior a los 358 billones para cumplir, por supuesto, con ese 9 millones 300 mil víctimas que hay hoy en el Registro Único de Víctimas. Según el ente de control de las más de 6 mil hectáreas proyectadas para restituir a las víctimas, solo se tienen órdenes judiciales de restitución sobre más de 169 mil hectáreas. Desde Montería informó Edgar Ramírez.